señoras vamos a seguir con nuestro trabajo hoy vamos a cortar nuestros moldes de nieve llamando a papá noia con su teléfono listo entonces les dije que no corten el pantalón para explicarles porque ustedes ya saben cortar el cuerpo ya saben cortar siempre el hilo en la tela de debe ir al hilo en otras palabras para el lado que me estira ya como este ya corte miren no me estira ahí queda listo entonces así paradito este ya lo corte les he mandado pantalón delantero una pieza y les he puesto incluso al revés tela doble porque en esta posición así como ven me tienen que sacar una pieza en esta posición así como está el tela doble aquí ya y me sacan de esta forma yo le he dejado costura porque aquí le dejan costura para porque aquí le vamos a poner elástico para que agarre a la cintura bueno y aquí le vamos a subir su bastita entonces mejor que nos sobre a que nos falte entonces se me sacan una pieza así como está miren aquí tela doble solo en esta parte recta en esta parte recta porque aquí viene ovalado esto no esto ya lo cortan y esta tela hasta aquí doble así como lo he hecho acá he puesto así he colocado ahí está ahí está listo miren como lo he hecho y hasta aquí viene tela doble y luego ya lo he cortado acá listo miren y luego ya lo cortan todo dejándole costurita para subir la basta y para poner elástico una pieza acá dice cintura ya saben que aquí tienen que darle un poco más unos tres centímetros para que den bien doble para el elástico listo me sacan una pieza de este de esta forma miren cómo está el molde de esta forma el otro ya yo lo saqué también como les dije el otro de igual manera me sacan de esta forma dice tela doble tiene que irte la doble a este lado aquí está tela doble de la doble aquí tiene tela doble igual en la parte recta nada más y luego ya viene acá ovaladito eso ya lo hacen según según el molde listo ahí es y aquí está también la costura que no estoy dejando porque aquí vamos a colocar otra pieza hasta aquí yo les he hecho una línea hasta aquí esta línea cita les he puesto puntitos en el molde hasta una línea hasta ahí va a ir la pieza dice acá colocar parte trasera del pantalón está por favor si lo sacan así les va a salir al revés y no va a encajar con esto así que me sacan así como está listo miren la posición miren la posición bueno si su tela es de un solo color en ambos lados no se va a notar pero si de dos colores se les va a notar si tiene revés también listo ahora que van a hacer esta es la parte parte trasera del pantalón una pieza acá dice cintura lados y tela doble listo eso es lo que he hecho miren de la doble aquí coloca tela doble de dejado cintura le deja la costura igual que este lado porque cintura cintura misma costura misma costura por eso les he puesto ahí cintura y tela doble una pieza y acá también tienen unas líneas esas líneas se unen a estas líneas de aquí hay que colocar parte trasera del pantalón y este viene a ser la parte trasera del pantalón lados estos son los lados bueno ya lo saqué yo ahora qué vamos a hacer miren vamos a hacer un costado los moldes y vamos a ver aquí hay que colocar si les dije que hay una marquita una marca aquí no se nota mucho que ustedes vean aquí listo lo voy a marcar la marca para que ustedes lo marcan así pues no listo ya está marcado listo dónde va a ir esta parte la parte trasera que dice se acuerdan de la doble listo ahí cuál va a ir los puntitos miren parte dice acá no se van a confundir colocar parte trasera del pantalón por eso les he hecho la marca parte trasera y esta es la parte trasera a este lado va a ir estos puntitos las líneas que les he dejado no se van a confundir entonces qué voy a hacer abro el pantalón abro y empiezo desde el puntito que he marcado pongo aquí mi alfiler desde el puntito entonces pongo acá mi alfiler para ayudarme listo esta pieza va a ir acá en todo el contorno en todo el contorno así acá está en la otra marquita hasta ahí tiene que ir por lo que miren ya está listo ya está colocado o sea esta parte de aquí miren estas líneas van a encajar con estas líneas aquí esta pieza así así vais todito esto va a ir a casi ya porque te tiene doble pues va a salir otro lado y completa así como en mí ya lo completé listo esto va a ser como que porque porque nieve está sentado y esto hace pues su donde va su y en vez esto hace que se siente luego y ahí recién ustedes esta pieza se acuerdan que aquí más fácil este cintura entonces ustedes ahora sí recién pueden coser de esta forma listo entonces acá cintura y listo ya que ya tienen la pieza completa ya que les va a dar listo cintura y esto les va a llegar acá y cosen hasta llegar aquí listo ahí ya está y ya está el pantalón y ya está el pantalón acá está el tiro igual el otro lado ya está el pantalón ve esto va acá y listo miren listo y ya está por eso que aquí este tiene que subir una vez que cosen recto le suben la basta le suben la basta y aquí le van a poner elástico hacen un doblez y le ponen elástico y así van a tener ya el pantalón ya un poquito parece complicado pero no miren ya se han dado cuenta no siento espero que sí cualquier cosa me llaman ahora que nos falta cortar bien sé nomás de lo que dice aquí viene este puesto bien clarito está aquí en la parte de pantalón de espalda va a la parte trasera del pantalón por eso con el molde tiene una línea y aquí está miren los esos puntos deben ir acá empatado al otro lado y luego ya esto ya lo colocan encima el otro lado luego tenemos que cortar todas las piezas que desde el cuerpo del cuerpo dos piezas cabeza dos piezas la mano cuatro piezas esta es la parte de la base del cuerpo que va abajo y estas son las piernas eso van a cortar en blanco como siempre les digo agarren el orillo el orillo de su tela agarren el orillo para poner el molde por ejemplo lo que vamos a hacer miren ya he cortado me falta el cuerpo entonces como acá dice cuelo yo tengo que ponerlo paradito no cuelo y tela doble listo dos piezas dice dos tengo que cortar tela doble entonces lo hago de esta forma y al ras como siempre bien ya terminé de cortar tela doble como dice aquí tela doble este es el cuello bueno listo de las dos piezas ya están las dos piezas dos piezas y esta es la base que va a ir en la parte de abajo ya entonces por todo el contorno voy a cargar voy a colocar la base y luego tenemos la cabeza dos piezas que ya lo corte también listo y luego acá tenemos la pierna dice dos piezas de la doble así que ya tengo dos solamente voy a cerrar y voy a dejar abierta de arriba y de abajo y luego lo voy a recoger lo voy a colocar al zapato y otro al cuadro y luego tenemos la manito la manito que son cuatro piezas yo lo tengo acá miren acá es acá en doble dos dos y ya lo voy a cortar primero lo voy a coser luego lo voy a cortar esto sería todo el cuerpo bien señores así de rápido y luego ya mañana vamos a cortar todo lo que es ropa y zapatos hoy día tenemos que terminar de coser todo el cuerpo hacer el cuerpo y si es posible hacer la cara ya rellenar coser porque está rápido estos son piezas grandes entonces ahorita yo lo voy a coser luego lo voy a rellenar y mañana cortamos lo que es toda la ropa y ahí hemos cortado el pantalón que es lo que me preocupaba porque ya todos saben cortar sino que el pantalón hay que tener cuidado porque se pueden confundir por eso lo he hecho el pantalón el resto ya es más fácil listos señores ahí nos quedamos esta mañana